Con nuestras hojas, pero no van a olvidar La pena que me avigila Hoy no quiero sentirla Es la pena que me quiera Sé que no puedes sentir Quiero llevar esta pena Es solo lo que me queda En la emoción de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace ganas Con canciones significadas Yo la quiero samorear Que no se apague la cumbre Y que se apague la cumbre Que no se apague la cumbre Que no se apague la cumbre Que no se apague la cumbre La cumbre la cumbre la cumbre